Hola mi gente, ¿cómo están? Yo aquí feliz, feliz de estar en este mercado maravilloso que me vine desde mi pequeña Venecia a este mercado de Camden Town en Londres. Un mercado turístico maravilloso, espléndido, donde hay gente aquí de todas partes del mundo, muchos latinos, españoles, árabes, en fin, de todas partes de África, todo el mundo aquí vendiendo y por supuesto también ingleses. Esto es un maravilloso lugar para divertirse, disfrutar y hablar todos los idiomas. Y también mucha comida asiática, maravilloso. Este, como ustedes pueden ver, la calle adyacente, cerca del mercado y vamos viéndolo poco a poco para que ustedes vean. En cada edificio, porque esto es enorme, este mercado está de un lado, o sea, pasa una carretera en el medio, pero están de los dos lados, tanto de un lado como de otro, es mercado. Así que yo la estoy pasando genial, porque esto aquí hay de todo, queridos amigos, y estoy pasando unas vacaciones fabulosas y quise aprovechar para grabar también lo que yo estoy viendo para que ustedes la pasen genial. Y conozcan este mercado maravilloso de aquí, de Inglaterra, para que ustedes conozcan Inglaterra sin haber venido acá. Y cuando quieran venir, pues aquí también estamos esperándolo. Bueno, queridos amigos, vean las aventuras maravillosas que estamos dando hoy, no se lo pierdan, véanlo hasta el final. Y déjeme decirle que seguiremos explorando y lo mejor viene más tarde, más allá. Hay que ver el video hasta el final para que ustedes lo encuentren maravilloso. Yo, por ejemplo, la estoy divirtiendo, la estoy pasando genial, estoy contenta, estoy aquí con la familia, estamos todos pasándola chévere y por supuesto que están invitados también para que ustedes la pasen genial aquí en Inglaterra a través de las pantallas de YouTube para que ustedes se alegren igual que yo de todas estas maravillas que hay acá, estos mercados populares que de paso a mí me encantan, los mercados populares y bueno, espero que a ustedes también les guste. Si ese es el caso, pues, denle like, no se le olvide darle like al video y véanlo hasta el final y apóyeme con el canal. Si les gusta este tipo de video, suscríbase al canal. Lo que son los mercados, mis vivencias, viviendo y aprendiendo por el mundo, conociendo nuevas culturas y esta es una cultura tan variada, queridos amigos, que vale la pena venir acá a conocerla porque aquí hay gente de todas partes del mundo que se concentra en estos lugares, no solamente como vendedores sino también visitantes que vienen muchos turistas también para acá. Así que, este, los invito a que sigan viendo el video y si ustedes han llegado por lo menos hasta acá digan, este, qué mercado tan bello en los comentarios así yo sé que ustedes han llegado hasta este punto y el que llegue hasta el final, pues, sería maravilloso que ustedes lo siguieran viendo porque esto está, es que ustedes lo pueden verlo con lo mismo que yo estoy viendo y yo estoy pasando chéverísimo. Así que véanlo en pantalla gigante para que ustedes, este, también disfruten a plenitud de, de todo lo que es esta maravilla de aquí. Me imagino que en sus países también hay mercados populares pero este es gigantesco, déjenme decirles, de verdad. O sea, yo nunca había visto un mercado así tan, tan, tan grande tan extenso, de tantas calles. Es que estos son varias calles que abarcan estos mercados y también, por supuesto, este, los comerciantes de alrededor también se benefician de tanta gente que, que viene para acá a comprar y a divertirse, a comer, a escuchar la música que, ah, mire, qué le parecen estos zapatos. Bien bonito para una fiesta especial, ¿no? Pero aquí hay, es que le digo que aquí uno ve cosas que en otros lugares no se ven, ¿oyó? Bueno, aquí está el amigo vestido con el traje típico de Inglaterra tocando la campanita para que la gente entre al mercado. Y bueno, y seguimos viendo y seguimos explorando el mercado en su gente y la alegría. Y de, y hay cantidades de conjuntos musicales tocando música en todos los, en los, en algunos puestos, en la mayoría de los puestos hay música. Este, o sea que, uno la pasa aquí chéverísimo, ¿no? Y si se come, se pasea, se visita, se ve, se compra algunos recuerditos o algunas joyas que a uno le guste y bueno, y a pasarla genial aquí en Inglaterra. Este, hay mucha vida, hay muchas cosas que ver aquí en, en Londres. Siempre hay actividades y, por supuesto, los mercados populares que son súper interesantes de venir a visitarlos por, por su diversidad y por la cantidad de cosas extrañas que se ven acá, ¿no? Hasta en las calles se ven, mira, ahí está el arco iris en las calles. Bueno, queridos amigos, que la pasen genial, que tengan un feliz día. Ustedes y sus familiares, gracias por haber llegado hasta este punto y no olviden darle like. Muchas gracias. Pásenla bien.